El catedrático de la Universidad del Valle de México, UB, Campus Tuxtla, Neym Farrera Vásquez, diseñó con investigadores de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICAC, y de la UNAM, una estufa multifuncional flexible con una tecnología que tiene tres fuentes de combustible. El propósito de esta innovación es disminuir el consumo de leña y mejorar la calidad de vida de quienes viven en comunidades rurales, que son las más pobres en Chiapas así como en varios estados del país, comentó el docente en un comunicado de la UB. Detalló que la estufa fue diseñada totalmente para utilizar energía renovable, y funciona con leña, acerrín y biogás. El artefacto tiene aditamentos para calentar agua y ahumar carne además de los propios para preparar los alimentos. Esta tecnología está dirigida a las comunidades rurales menos favorecidas, resaltó. El académico informó que se busca financiamiento de diferentes instituciones tanto en México como en el exterior para fabricarla, pues esta tecnología tiene el potencial de beneficiar directamente al 30% de la población mexicana que utiliza leña para cocinar. Las estufas ecológicas, añadió, cuidan a Siri del medio ambiente y, reducen la probabilidad de que los usuarios tengan enfermedades en las vías respiratorias causadas por la inhalación del humo al cocinar de manera tradicional. La UB dijo que el proyecto de la estufa multifuncional es una de 10 patentes tecnológicas desarrolladas en un año por el equipo de Energías Renovables y Desarrollo Sustentable de Chiapas, en el que participan Enfarrera y un grupo de investigadores de la UNICAC y de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El docente de la UB Campus Tuxtla aseveró que esta cantidad de patentes registradas significa un récord, ya que normalmente en un año se patentan tres tecnologías o productos en el estado. El total de patentes en este último año fueron 21, en 10 de ellas participo yo. En cuanto la patente de la estufa se apruebe, vamos a redoblar esfuerzos para fabricarla en masa, adelanto.